Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo video de Pokémon Rojo Fuego Random Lock Y bueno, hoy vamos a luchar contra Brock, el Brocas, el Brocas como lo llamo yo El líder del gimnasio de Pokémon, de ciudad plateada, que digo de Pokémon Bueno vale, tengo los Pokémon curados, a ver... Si, los tengo todos perfectos, vale Vamos a ganar obviamente, tenemos dos Pokémon tipo agua, así que bueno, venga Vamos, vamos a luchar contra el chinito Venga va Puedo decirte lo que se requiere para ser un campeón Pokémon Yo no soy entrenador, pero puedo decirte cómo ganar Déjame que te digan la victoria No, que te follen Venga va No, no, es que aunque le diga que no siguen hablando, eh chicos, vale, venga Oh, ahí está el chino, hijo de perra Alto ahí, en clenque En clenque me dice En parguelita, todavía estás en años duble A años luz de retar a Brock Vale, venga Oh chicos, mirad mi nueva camiseta Pikachu Las pollas, o sea, me lo han dado por reservar Pokémon Tournament Y es las putas pollas Vale, venga, Clamper Bolu Perfecto Vamos a dormirle con Brockman Es que somos tipo agua, joder, no le vamos a hacer nada de daño Venga, dasemo Dasemo, ataque ala Y no muere Vale, perfecto Uso pistola agua Nos quita muy poco ¡Hostia! Poco, poco Tenaza herida, dasemo Y una polla Una polla Ataque ala No quiero perder a dasemo No quiero perder al puto de dasemo Venga, que muere Clamper Madre mía Vale, venga Sube de nivel Vale, no Ha subido Carlos de nivel Vale, venga Blasco, que random Obviamente no va a sacar Pokémon tipo roca Es que también A ver, venga Vale Dasemo aprendió mordisco Madre mía Tenemos un Pokémon superchitado A ver, como mi rabo Venga A ver Meta ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? A ver, a ver, a ver, a ver Quiero cambiar de Pokémon Carlos Carlitos Un Metagross Un puto Metagross A ver, mira Pistola agua Cara susto ¿Vale? Nos baja la velocidad ¿Qué co... Vale, la velocidad Lo sabía Que listo se me jode Sin puto pro player ¡Hostia puta! A ver, que cojones Cuatro veces No, no, venga Carlos Usó pistola agua Vale, venga Vamos, vamos Vale, ahora comimos de Pokémon Sí Sacamos a Brodman Vale Metagross enemigo usó Derribo, derribo 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 Hostia puta Derribo Vale, venga También se ha hecho daño Pistola agua Garra metal Garra metal Y es más rápido Vale, no No es muy eficaz Menos mal Es que yo también Me salto muy fácilmente Venga Pistola agua Vamos, muere Metagross Muere, joder ¡No! No lo mates No lo mates ¡No lo mates! No, no, no Pokémon Glacier No, no vuelvas a mi cabeza No, por favor Venga ya Muere Metagross ¡Uuuh! Por fin Dime que no te quedan Pokémon Por favor Dime que no te quedan Pokémon O sea, no Venga, a ver Casi se voy de nivel Campista Angelito Uy, Angelito El que me toque Es que me come tan pepinito Joder O sea, madre mía Angelito Madre mía Angelito Vamos a hacer de Pokémon Ahí Vamos Con el Turbo Como sería siempre el Turbo Bueno Vale El Chino Espero que el Chino Esperemos que el Chino No tenga nada fuerte Vamos a ir con Carlos Porque es el más débil Y el que Me da igual que mueras Carlos No, no, no El Pokémon Que mi amigo Carlos Se fue en Dios Por eso en el capítulo anterior Soy Brock Líder de gimnasios Y las plateadas Creo que la gran resistencia De la roca Y es la determinación Que sí, joder Que sí Muy bien Enséñame de lo que vale Vale Vale, vamos a por ello Nada más que arreglen Mi capturadora Grabamos Pokémon Tournament O sea, Pokémon Tournament Esa puta polla O sea No me quiero No Solo me he pasado La liga verde ¿Vale chicos? De todas maneras Cuando vuelva a grabar Si queréis Me pasaré la liga Y después empezaremos Con los combates online Madre mía Es que Pokémon Tournament Es la puta polla Yo no me he esperado Tiene unos graficazos Bueno Ya se hubiera un vídeo Hablando del tema Vale Slowpoke En serio O sea Tenía que ser de tipo agua Todos tienen que ser de tipo agua Igual que mi Wingull No me lo explico Ahora venga Supersónico Y Carlos falla Es que Carlos tío Eres un mierda y Pokémon Mierda y Pokémon No es maldición Maldizao Vale Se descheta Vale Su ataque sube De puta madre Vale Supersónico ¿Cómo que falla? ¿Cómo que falla? Maldición Y se está chetando la vez más ¿Qué hacemos chavales? ¿Qué hacemos? A ver Mira Pistola agua A tomar por culo Bostezo Hijo de puta ¿Qué troll de cojones? Es un troll de cojones Este chaval Vale Venga Pistola agua Joder Pistola agua No me jodas lo mismo Ahora Maldición Vale A ver si Vale Se baja la velocidad Pero el ataque Sube Y la defensa también Te hacemos Es que es la salvación Maldición Hijo de puta Vale Es que la defensa también se la ha subido Venga Mordisco A tomar por culo Ya con la tontería Slopock Vale Venga Quiero cambiar de Pokémon Ah Aprendido ataque ala Vale Sí Quiero cambiar de Pokémon Carlos Está dormido Pero me da igual Como si muere Solo tiene otro Imposible Imposible O sea En el juego de verdad Debería haberle tocado un Onix Y le toca un Steelix Que es la evolución de Onix Yo no me lo explico Bueno da igual Tipo metal ¿No? Yo creo que pierde el tipo roca A ver Ataquea la pistola Agua Venga Estoy dormido como un gilipollas Hostia 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 No quiero jugármela Voy a sacar a Brotman Vale Falla el ataque De puta madre A ver Pistola agua Chirrido A ver que nos hacía chirrido Nos confundía ¿No? Algo así No nos baja la defensa Vale Me confundió de ataque Lo siento chicos Pistola agua Madre mía Cuanto lo quita Nomás que sea eficaz Venga Ay payo Que falla el ataque Madre mía Ay el cura payo Este que va a perder Me ha salido mi vena gitana A ver No Hostia nos quita un huevo Muere Madre mía Blasquito Madre mía Que puto amo Vale venga Sube de nivel Dime que sube de nivel No me jodas Vale sube de nivel Sube de nivel Tiro ta ti Vale venga Nivel 14 Derrotaste al líder Broca Broca Te vencí cabrón Puto chino Madre mía Broca Vale Tenemos la medalla roca Un pareado He hecho una rima Broca Broca Vale Espera Llevo esto contigo La MT39 No sé si esta MT Es Es Como decirlo Es Randomizada Realmente incluyo el ataque Puede ser enseñado Que si joder Que si joder Tumba roca Vale Vamos a ver si la mete Random o no Random A ver Abrir Tumba roca Vale 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 Esto no esta randomizado Menos mal Bueno chicos Ya he vuelto Y los objetos No se randomizarlos Randomizarlos No se quitarles El que estén randomizados No se No se A lo mejor le pido ayuda A mi amigo Chopper Pero vamos que no se Bueno venga Continuamos la historieta Vale aquí no están las zapatillas No Vale Hola Blasco Menos mal que te pillo Soy ayudante del profesor Me han pedido que te diera una cosa Aquí tienes Vale Blasco recibió las deportivas Demanaste el ayudante Vale La deportiva para correr Pulsar el botón B Que sigue Vale venga Eh Vienen con una notita Blasco cielo Aquí tienes un par de deportivas Madre mía Mi mamá Que me regalan una zapatilla En una peli 4 Hijo de puta No no joder Ha sido muy cruel Vale venga Vale los objetos por este capítulo Deberán estar randomizados Joder tío Estabas mirándome verdad Como lo han notado Joder Venga va Fuera tonterías A ver que Pokémon tiene Vale Chica Lucrecia Madre mía Tus padres no te querían ¿Por qué te llaman Lucrecia eh? No no porque te llaman Lucrecia A ver venga Magnemite Vale venga De puta madre Un Magnemite Ataqueala Mátalo No es muy eficaz Impactura no Impactura no Es muy eficaz Vale Ataqueala Crítico Si es que ya lo sabíamos todos Ya sabíamos todos que Carlos iba a morir Ya lo sabíamos joder Si es que es un Pokémon muy mierder Joder Habría aprendido a ataqueala el cabrón Pobrecito Eh si creo que cambiará Rafita No se que Pokémon ha dicho Pero bueno Vale Rafita Vale Es como oramos a la Rafita De Mayra Vale Un Blissey Vale venga un Blissey De puta madre Venga chico rayo Mátalo Un golpe crítico Madre de vida Un crítico le ha quitado esa mierda Un gruñido Venga nos baja el ataque Madre mía Placaje Y le falla el ataque De puta madre El látigo La defensa nos baja Placaje Hola ahí tus cojones El gruñido Nos baja el ataque Madre mía Nos baja el ataque Madre mía Como le gustaba El ataque Madre mía El látigo Pero no tienes otro ataque En serio Vale venga Placaje Vale al menos Nos ha bajado la defensa Que se habría sido muy jodido Vale Sube a nivel 13 De puta madre Vale venga Vamos al centro Pokémon Venga va Cúramelos Y lo siento Carlos Pero te vas al PC O sea te vas al puto PC Porque madre mía Aquí Deja el Pokémon Vale el primer Pokémon Muerto de la serie Si no me equivoco Si el primer Pokémon Vale venga Adiós Vale nos vamos por aquí No No Joder Blasco No te vas a entrar por una puta puerta Aquí Venga comprar Pokéball Madre mía El casa partner 8 Pokéball Estoy alargando el vídeo Para donde vamos Partner No Eso lo haré en el futuro Vale no Que después estoy viendo Que en el futuro Me tachan de casa partner Joder Vale venga Al echar contra el casabillo Cornelio Otro tío que a sus padres No le querían Yo a mi hijo No le llamo Cornelio Ni de coña Lo siento Lo siento Cornelio que me estáis viendo Lo siento Pero ya mi hijo No le llamo Cornelio O sea Coña Que a lo mejor Joder tío Que a lo mejor Para vosotros Rafa es un hombre Mierda Pero Cornelio tío No me jodas Lucrecia Pero esto que mierda Eh Venga vale Psico rayo Vale Y se confunde Madre mía Rafita Estás en fire Estás en hardcore Venga Vale se confunde Psico rayo Y muerto Madkick Muerto Venga Joder Si hay cruel Con el madkick Pobrecito tío Vale venga Nivel 14 Vale de puta madre Vale Kaijoger Pero esto que es Kaijoger Bueno Kaijoger Vlasko Que se dice Kaijoger Aparece el típico intelectual En los comentarios Se dice Kaijoger Joder No 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 tío No me hagas hacer esto No lo quiero cambiar Venga me la juego Me la juego Como dice con el Wingull Vale Jovisnack y Ogre Vale El nivel 10 Que es un nivel alto En verdad Para el juego Vale cara susto Matale Vale lo confundimos Gracias Gracias señor Gracias Arseu Madre mía Mmm Psicorayo Vale Se ha confuso Se hiera a sí mismo Si Si Joder Venga Un puto legendario En serio Venga psicorayo Vamos Mierda Mierda Bueno La ha quitado La ha quitado Más o menos Dime que el psiqui No 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 se hace daño a sí mismo Veis de los pulso Rafita va a morir Rafita No Le quita muy poco No me jodas tío Me ha cambiado de Pokémon Tío Me la suda Brotman Son el mismo tipo No le va a hacer mucho daño Porque un ataque que no sea tipo agua No tiene No vale confuso Vale no se ya de sí mismo Nos baja la velocidad No vale de puta madre Bueno tampoco Tampoco es que nos haga mucho daño La cara susto Venga Pistola agua Joder Con la cola que nos baja No la velocidad Todo el puto día Joder le quitamos muy poco Vale A otro Vale tenemos placaje Tenemos placaje Ojo al dato Tenemos placaje Hidropulso No nos debe quitar en teoría nada Bueno nada Vale que le queda un PS Le queda un PS Por favor no me la líes Kiogre Hidropulso Hostia puta Kiogre se debilitó Y nos hemos salvado Vale quiero cambiar a Rafita Ay con dos Bowlings Vale ¿Por qué cambias? Si hubiera visto que era Nine Tails Hubiera dejado el Pokémon Pero me cago en todo Mira Rayo confuso De puta madre Vale sería así mismo Vamos a cambiar Porque es que nos van a matar a Rafita Es que lo estoy viendo Nos van a matar a Rafita A ver Brodman Tiene muy poca vida Bueno tiene muy poca vida Tenemos la velocidad Muy baja Pero da igual Pistola agua Velo sagrado Vale Pistola agua Pum Headshot Vale venga Nine Tails Vale sigo lloviendo Pistola agua Ataque rápido No nos mata Y Madre mía Nine Tails Te jodes Joder Hostia se me ha olvidado El capítulo de la Bumble Super Bueno chicos Un pequeño corte No es broma Vale venga Hacemos un pequeño corte De verdad Pero para ir a centro del Pokémon Bueno chicos ya he vuelto Vamos a ver sobre Conte este chaval Y la de entrenadores Que hay en esta ruta Se puede llegar a ser un problema Hola me gustan los pantalones cortos Puto pervertido Tío Vale Medichan Hostia puta En serio Medichan Bueno es tipo lucha también A lo mejor el tipo psíquico Le puede hacer daño Pero es que también es tipo psíquico Así que Que hacemos Vale psico rayo Confusión Vale nos quita obviamente Muy poco Psico rayo Le quita o no le quita Vale le quita Le quita Vale le quita Detención Vale Se está protegiendo Psico rayo Se ha protegido Madre mía Que troll Que troll Es este Medichan Muere ya Medichan Meditación Vale el ataque Le sube No lo he visto la verdad Venga Medichan Muere ya Ya está Muerto este Medichan Vale subimos al nivel De puta madre Vale subimos al nivel 15 Vale tengo muchas ganas De saber que Pokémon Me toca en esta ruta Espero que sea Algo Alguno Igual de bueno que Aereo Táctil Vale Slurkin será el presente Pokémon Del joven Ben Ben and Ed Madre mía ¿Os gustaría que subiera ese juego A mi canal? Vale venga No cambiamos Slurkin Vale Psico rayo Le quitamos un poquísimo O sea le quitamos Vale Placaje Madre mía Lo que le ha quitado El puto placaje Maldición Vale se está chetando De un ataque No creo que nos mate A menos que nos haga crítico Bueno da igual Somos más rápido Están muertos Están en la mierda Vale venga Madre mía Cuanta experiencia Vale venga Cuantos entrenadores Entre los Pokémon Pues luchemos Vale me la he jugado Porque no he ido a curar Madre mía Que tiene 4 Pokémon Hijo de puta Vale venga Y nada Bueno tampoco nos ha quitado mucho No era para ir a otra vez Entre Pokémon Vale venga 5 rayos Vale creo que no Le vamos a quitar mucho Vale lo sabía No era eficaz Vale Encanto Madre mía Que cago ahí Placaje Vale Placaje Le quita más Otra vez Vale da igual Otra vez puede ser Placaje Me la suda Salpicadura Wow Salpicadura Madre mía Tío no voy a poder dormir Por la noche Salpicadura Madre mía Me ha traumatizado Joder En serio Salpicadura es el peor ataque Que hay en Pokémon Te lo juro ya Vale un Slacot Joder me encantaría Tener un Slacot La verdad Vale he visto el agua Madre mía Cuanto le quitamos Otra vez Madre mía Para de usarla otra vez Que no sirve para nada Vale venga Un crítico Madre mía Brotman Puto amo Venga aquí Vale subo a nivel Vale No he visto que Pong Sidra Creo que era Sidra Sí Vamos a cambiar A Dacemo Es el que Lo saco porque es el Mejor Pokémon del equipo Y el más chetado O sea Y era más nivel Porque tiene más nivel Vale ataque alas Hostia puta Cuanto le ha quitado Madre mía De un golpe En serio Que nivel era A lo mejor tenía poco nivel No me he fijado la verdad Bueno pero un Sidra Jodido eh O sea que nos toca un Sidra Un Sidra contra nosotros Puede ser la muerte segura Lo digo yo ya A ver No no quiero cambiar Vale un Snorunt Vamos a cambiar Nada mejor no cambio Mordisco venga De un Mordisco ya está muerto No hay nivel 9 Ah no no Bueno pues aguanta el ataque Doble equipo Vale sube la evasión No Pues da igual Tío Snorunt Que está muerto Es que mi equipo Ahora mismo está super chetado O sea Tiene una chopper chetada Está super chetado O sea Cuando se nos murió Wingle Por eso yo siempre sacaba Wingle Porque yo decía Me da igual que muera Joder Tengo que sacrificarlo O que sea prosti de Meos Me da igual eh Pero vamos Que ya está muerto Vale venga Otro entrenador Vale Oye No llevas pantalón corto Otro pervertido tío En serio Me cago en la puta Pantalón corto En plan anime O sea No me jodas Vale tiene solo un Pokémon Goldeen Madre mía Estamos muertos Estamos muertos Un Goldeen Vale Rastereo Vale Placaje Psicorrayo Hostia nos ha quitado Nos ha quitado Nos ha quitado Que ataque ha usado What the fuck Voy a cambiar por si acaso Venga Brodman Que tú eres tipo agua Vale Pistola agua Total Le queda muy poca vida Seguramente lo mate ¿No? Vale Nos confunde Vale Lo que tengo miedo No es que nos confunda Es que nos envenenen Que eso ya sí que he jodido En las series que tengo yo Desde lo que me pasé Un Pokémon Glaser Del veneno Que se me murió un chinchar Yo Blasco para y hablaré Pokémon Glaser Que hablo yo de eso Todo el puto capítulo Vale venga Placaje Placaje Vale Uso picotazo Vale Creo que uso picotazo Contra mi Vale Rafita subió a nivel 16 Bueno y mía A nivel 16 Que player Vale venga Vamos a ponernos a Brodman De primeras Vale Cambio Venga Aquí Vamos a hacer el turbo Otra entrenadora O sea en esta ruta No me acordaba yo Que había tantos entrenadores Esta mirada tuya Fue el de lo más misteriosa Madre mía Que quiere ligar Por dios Venga Susana Vale Ese es un hombre más normal Vale Snizzle Vale La evolución de este Weabi O como coño se pronuncie Es mi Pokémon favorito De Pokémon Tournament O sea es el que más uso Junto con Lucario Y Pikachu Vale Pikachu está súper Está súper chetado En verdad Sí 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 Y más choque Es muy difícil Más choque Ahora da igual Después hablamos de Pokémon Tournament Cuando lo suba Joder Pistola agua Mofa Madre mía Mofa No sé de mí Teso Vale De vida Mofa Vale De puta madre Blasco es que tú no te sabes No te sabes los ataques ni nada O sea Obviamente Mofa Vale Pistola agua Y muerto Vale Vale Tropius ¿Qué Pokémon era? Tropius Vale No quiero cambiar Vale Ya me acuerdo Que Pokémon era Madre mía Cambiemos de Pokémon O sea Cambiemos porque Es que Tropius Nos revienta ahora el equipo Vale Estamos a mitad de vida Ojo Vale Psicorrayo Dime que le quitan mucho Dime que le quitan mucho No Mierda Le quitan muy poco Vale Desarrollo Vale Ahora No Vale No lo puede matar fácilmente Si Corrayo No lo falla Ni nada Ni nada Extraño Que no nos haga ningún crítico Ni nada Vale Muerto Vale Se debilitó Se dio nivel de 16 De puta madre Vale 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 Hemos de derrotar a Susana Vale Vale Saca Vale Espero que no nos toque ningún legendario O algo así Vale Venga Ahí podemos capturar Pokémon Un Hypno No Lo que dije en el capítulo Ante Anterior Violadores Madre mía Violadores en este juego Bostezos No No va a ser muy No Pistola agua No No es muy eficaz Vale Pistola agua Le quitamos muy poco Placaje Confusión Nos quita muy poco Confusión Nos quita muy poco Pero nos confunde Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a cambiar a nuestro Rafita ¿Cuánto de vida está? Vale Vamos a cambiar de hacemos Vamos a ir al centro Pokémon Otra vez Porque en esta serie No voy a faltar De ir al centro Pokémon En mi vida Vale Venga Cambia de Pokémon Dusclops Hijo de perro Mordisco Madre mía Me voy a ficar Vale Retrocede Y mordisco Madre mía Le ha mordido el rabo O sea Le ha reventado El puto de hacemos Vale Nivel 16 Vale Hypno será el próximo Pokémon Del cazabicho Vale No, no quiero cambiar Es que los tengo muy mal de vida No me la quiero jugar Vale Mordisco Además tipo psíquico Está más que muerto Bueno, venga Estoy acabado Vale, le hemos vencido Vale Vamos a capturar Pokémon En esta ruta Por favor, Arceus Por favor Por favor Quiero que me toque un buen Pokémon Tres Dos Uno Un hitmonto Un puto hitmonto Me cago en la puta Gracias Arceus Gracias Madre mía Un puto El cazabicho Va a ser capturarlo Ese va a ser el problema Vale Bostezo Vale Dime que no nos mata Vale Esquite Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar Vale, no Blasco que no es muy eficaz Que somos tipo Madre mía Vale, nos quita muy poco desquite Se duerme Vale, venga Mochila Vale, tenemos en total 14 Pokéballs Vale, las podemos gastar fácilmente Así que De un placaje es que es nivel 6 De un placaje lo matamos Cualquier Pokémon de mi equipo lo puede matar Vale No tengo opción Tengo que usar las Pokéballs al tope Vale, venga Capturate 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 Vamos 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 Uno Dos Tres Capturado la primera Madre mía No me lo creo Capturado la primera Chicos Madre mía No me lo creo He hecho la del puto amo Madre mía Wow Requitado en la época de Madre mía Hymontop Vale No me acuerdo que moto Hay que ponerle Un pequeño corte Y se lo pongo ¿Vale? El mote Vale Chicos Ya están en la Jot Le he puesto el nombre Mold Y me encanta este Pokémon O sea Mira como rueda ahí Como una peoncita Madre mía Qué mono Joder Venga Vamos a luchar contra esta chavala A ver qué nos dice Oye ¿Por qué me has tocado? Joder Tío Pero por favor Esta ruta La ruta de los Madre mía Un vagón Le da un golpe al micro Y todo es la impresión Joder A ver Bosteso Malicioso Madre mía Un vagón Un vagón Un vagón Joder Un vagón es lo que sé yo Por no subir vídeo Pero nada Pistola agua Hostia puta Hostia puta Un crítico Un crítico Y nos ha quitado Madre mía Lo que nos ha quitado Vale Broadman Retrocer Vale Y retorcer encima O sea Dacemos Rafita Mold No Mold no Mold no Dacemos Además está dormido Además es que lo hacemos Nivel de Ace Es nuestra última salvación Pero a ver un momento en la serie En el que lo hacemos No sea tan útil Porque Joder tío Vale Vagón sigue dormido Y de otro golpe muere Madre mía El Pokémon que me ha tocado Vale Y vamos a continuar la ruta Me voy a descansar Uff Es el túnel de Ace Se ha gotado Vale chicos Aquí vamos a terminar el capítulo de hoy Y se está largando demasiado Que a ver Que me lo estoy jugando yo mucho Vamos ¿Por qué subo tantos capítulos? O sea Tantos capítulos Tantos minutos Parece que todos mis capítulos Bueno da igual Espero que os haya gustado Hasta la próxima Y madre mía Y madre mía Se molde Tantos capítulos